Hubieron varias intervenciones policiales, entre las más importantes podemos mencionar las del día sábado. Ahora 20.40 aproximadamente se recibe un llamado al 911 por parte de un productor del sector de Chacra, Camino Los Nogales, donde daba cuenta que habían 5 personas sustrayendo frambuesas, por lo que se constituye un móvil policial y logra la aprehensión de 5 personas de sexo masculino, todo de mayor de edad. Los mismos ingresaron demorado a la unidad por hurto en grado de fragancia, a disposición de la Fiscalía Descentralizada, donde el día domingo recuperaron la libertad. Subcomisario, uno quizás cuando lo escucha suena como una cuestión menor, pero esto ha sido recurrente, los hurtos y robos que sufrió este productor. Sí, por ahí se minimiza, pero ha habido varias denuncias, ¿no es cierto?, de daño en la Chacra, como así también de la sustracción de aspersores, y bueno, en varias oportunidades los productores han llamado a la unidad y no se ha podido lograr demorar a las personas porque se daban a la fuga, y bueno, en este caso sí se logró la aprehensión, para nosotros es importante. ¿Cómo continúa la causa para estas personas detenidas? No, no se le hizo formulación de cargo, la Fiscalía dispuso la libertad en el día de ayer, más allá de eso se le hizo el prontuario, ¿no es cierto?, conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica Policial. ¿Las personas detenidas del sector, del barrio, de qué lugar son? Sí, son mayoría de edad, entre 30 y 34 años, 5 personas, la mayoría con domicilio en el barrio San José. Bien, así que era una modalidad que tenían ya hace un tiempo, hasta que pudieron ser interceptados, que es un domicilio. Sí, como bien le decía, se han recibido varias denuncias, ¿no es cierto?, por la sustracción de distintos frutos, por lo que para nosotros es importante haber podido demorar a esta persona. Su comisario, también intervención con lo que tiene que ver con robo a turistas. Sí, el día domingo, a hora 04.40 aproximadamente, en circunstancia que personal de calle se encontraba de recorrida prevencional en uno de los móviles, precisamente por calle Rivadavia y Güeme, logra observar a dos sujetos, uno de estos llevando una mochila y como así también se observó una valija, lo que llamó la atención al personal policial. El personal intenta identificarlo, estas personas se dan a la fuga, se produce una persecución, ¿no es cierto?, con el móvil y de forma peatonal, o sea corriendo, logrando poder aprender a los sujetos en el sector de la pista de atletismo, del polideportivo. Se demora a estos sujetos, como así se procede, ¿no es cierto?, al secuestro de una mochila, una valija y también bolso con chocolate, aclarando que todo esto, ¿no es cierto?, presumía que pertenecerían a turistas, por lo que el personal realiza las averiguaciones en inmediaciones donde en calle Rivadavia y Castelli se logra ubicar a una camioneta Toyota, la cual se observó que en la lona, en la parte de la caja, estaba rota, por lo que se logra ubicar, ¿no es cierto?, al propietario, resultando ser un turista de la ciudad de Río Gallego, quien radicó la denuncia correspondiente, ¿no es cierto?, ¿se pudieron recuperar elementos después de dar con estas personas? Sí, sí, se recibió la denuncia al turista, ¿no es cierto?, y se hizo el reconocimiento y entrega de los efectos. Por suerte se recuperaron todos los elementos. ¿Las personas permanecen detenidas o ya recuperaron la libertad? Las personas permanecen detenidas, son mayores de edad, ya con antecedente, y en este momento se les está llevando a cabo la formulación de cargo. ¿Son de la localidad estas personas? Sí, una persona de la localidad de Los Repollos y otro sujeto del sector de Loma del Medio. Su comisario también, durante las últimas horas, participando y colaborando con este pedido de ayuda para dar con un matrimonio que estaba recorriendo la región y que finalmente pudo ser ubicado. Así es, el día sábado, a horas 23.30 aproximadamente, se recibió un llamado, más que nada un pedido de colaboración, por parte de la policía de la localidad de 25 de Mayo, donde solicitan a esta comisaría que se comisione personal para buscar a una pareja, donde da cuenta que en esa localidad de 25 de Mayo, el abuelo de una menor de 13 años había erradicado un escrito, una exposición, solicitando la averiguación de paradero o la búsqueda de los padres de la menor de 13 años, que había tenido un accidente, se había caído de un caballo y había tenido una fractura del cráneo y habría sido derivada a la localidad de Neuquén. Por lo que se hicieron las averiguaciones en el Bolsón, en distintos campings, como así en locales de alojamiento, la cual no se la pudo ubicar. De igual forma, se logró determinar con la policía de 25 de Mayo, que los padres de la menor estarían en Bariloche, en el paraje Villa Transbusto. Por lo que después se logró mantener comunicación, al tener señal, y los padres por suerte ya viajaron a Neuquén y están con la menor. Escobar, esta situación que tenemos, todos los refugios de montaña prácticamente no hay señal de celular, ¿es recurrente este pedido de ayuda, que no están en contacto con sus familiares y llaman a la policía justamente para que colaboren? Sí, es muy recurrente. Inclusive creo que el municipio ya está trabajando con esta cuestión porque no se registran, los caminantes no se registran y no avisan a sus familiares y los familiares. Cuando llaman a las personas, ¿no es cierto?, que salen a la montaña y no tienen señal, lo primero que hacen es erradicar una denuncia por abrigación de paradero. Es muy recurrente, sí. ¿Su comisario más información de este último fin de semana? Bueno, se llevaron a cabo operativo con personal de tránsito municipal el fin de semana, el día sábado, donde se logró retener cinco vehículos por alcoholemia positivo. Y después, bueno, el fin de semana también ingresaron cinco contraventores por disturbio en la Plaza Pagano. ¡Gracias! ¡Gracias!